Semana Santa Pues bueno Pues yo, lo que hacía yo en Semana Santa Yo cantaba en la escolaría, ¿sabes? En el coro, cantaba Luego era un aguillo Luego cantaba cuando era un señor dos pasos Que hacían a misa Íbamos a cantar también por la noche A novena Y hasta que ya me cansé de todo eso Y ya me fui a trabajar Pero tuve unos cuantos días Era pequeño, era pequeño Cuando se fue a trabajar era pequeño Mi marido aún no ha hablado portugués Pero mi marido ha tenido más pasión Que ahí en aquella vila ¿Tu marido catalán? Mi marido Es de aquí, de la vila Es de la vila, también es de la vila ¿Qué pasa que él y su mamá no le hicieron portugués Porque mi sogra no hablaba? ¿Lo hablaba mi abuela? Tu abuela Se sabó sí que hablaba Pero él y no Os dois Os dois Pero tú poco sabes de portugués Te cuidan Y a otra festa de Oliverio De San Isidro Era a de San Isidro Y luego ¿cuál festa más era de aquí? A de San Isidro Y luego a de Setembro A de Setembro Que ahora es en Agosto Pero en San Isidro En San Isidro Fasían romería Fasían romería Fasían romería Adornábamos carros Sí Y había premios ¿Sabes? Un carro más bonito Una carroza que tú eras Más adornadas Y eso Y una Vamos yo Tendría Cuatro o cinco años Tendría yo Cuando se acabó Eso ya Y me lembro así Porque me lembro más Das cosas Cuando más pequeño Era pequeño Que ahora Que ahora Sí Y ahora De un mes O mejor Cosas que tenés Y luego Cuando empezamos a falar Y a recordar las cosas De pequeño Madre mía Me lembro Me lembro O día que morreu O día que morreu O señor Chato Sí, sí Me lembro Enterramos O señor Chato Y morré a vos Fui eu A avisar O pai Que había morto A vos Sí ¿Cómo es que fue la historia? Sí Murió Un hombre Que trabajaba Con no Que trabajaba Con mi pai En la limpieza Limpando El ayuntamiento ¿Sabes? Y estaban en un enterro Mi pai Y mi hermano Estaban en un enterro De ese hombre Ya estaba en casa Y esa misma tarde Que yo estaba enterrando A un hombre Murrió mi abuelo Mi abuelo Estaba conozco Estaba conozco Estaba conozco Vivía conozco Sí, sí Y enseguida Pues mi mamá Que fuera a llamar mi pai A avisar al pai Y ya fui corriendo Pues tendría seis años Sí, pues Fui corriendo Y allí donde estaba Bueno, eso A decírselo A mi pai Había muerto a vos Sí En portugués En portugués Sí, claro Como me dice en portugués Y como me dice Pai, que abuelo Morreo A mãe que te vaya Para baixo Bueno, dile que ahora Enseguida vamos para lá ¿Enterro de su abuelo? No, enterro Enterro de mi abuelo Fui en casa Bueno Eso se facía en casa Sabéis Y luego llevábamos a hombros Hasta la iglesia Y luego de la iglesia Llevábamos a un cementerio A hombros Antes no había coches Fúnebres Y veces Nada O sea A diferencia De usar el terro Es que Os iba a sanatorio Y antes Se facía todo en casa Los velatorios Eran en casa Pero no había funeraria No estábamos todas No había funeraria Ni nada Y antes Que ahora Conterrávamos Pues estábamos En casa A velandú Y el Santelatorio En casa Como Sí, sí En casa En casa No ¿Cuántos duraban? ¿Cuántos días? No 12 horas Sí 24 horas Sí El enterro 24 horas Era 24 horas 24 Sí ¿Qué hacían las mujeres Eso que hacían los hombres? Pues nada Allí Allí Mirando Para el cadáver Un chorando Otro Contendo Historia Y eso según A restante Mi amai Siempre la tiñon Que sacar de casa Porque la nunca Valía Para estar En Él Ni estuve En el terro De su amai Ni de ese pai Porque mi amai Le daba Como Un mareo Y la tiñamos Que sacar Dos mismos Un nervo La tiñamos Que sacar De casa Siempre Así que O que chocaba Era un mes Hermón Y un mayor Y no que Un pequeño Que bueno Era tu abuelo Pero no te entraba A ti De que Si pero nos ponían De luto Porque yo Bueno Tú tenías nueve años Cuando murió la abuela Yo tenía cinco Y todavía me pusieron Una batita blanca Y negra Dime que Se morrió Un cinco añito Un vestidito Blanco y negro Para hacer Cuando se murió Mi abuela Yo tenía cinco añito Porque a las niñas Se solían poner A los niños Porque a los niños Y luego Mi madre A mí me hizo Un vestidito Blanco y negro Yo tenía cinco añito Bueno mira Si eso era Una tradición De poti Negra Toda Que murió Una tía mía Que no era tía mía Era A mujer de mi tío Murió Y me carrió Con poco tiempo No No Fue cuando el tío No Cuando la tía Luciana Se murió Sí Fue Hacía tres Una semana Que se había muerto Sí Porque se murió Y el vestido De El segundo día De negro Y fuimos todos De negro A la boda O sea Ahí era A mujer de mi tío Que pasa que No eras nada Nosotros Luego ya Claro Luego ya Fumos evolucionando Morrió A herman De mi mamá Y ya Ni pusimos de luto Ni nada Y yo que Se enfadó Porque no No teníamos puesto De negro Digo Má Que esto Ya no se lebra ¿Y normalmente Un casamento Como se costuma Vestir? Bueno Un casamento Me casas Ahí En la ermita Más pobre Que hay Aquí en la fila Ahí me quedé Casar Porque hay dos Egresos Mucho bonitas Pero Era una ermita De la inmaculada Que hay ¿Cuándo casó? ¿En qué ano? ¿Cuándo casó? ¿Cuándo te casaste? Me casé El día 11 de octubre Fue cincuenta Ano Hago Vas a hacer cincuenta Un Cincuenta y un En octubre En los mes que veis Fue cincuenta y un Que me casé O ano pasado Me casé A bodas de oiro Que se casó otra vez A bodas de oiro ¿En qué año se casó? En el cincuenta ¿En el cincuenta? Bueno ¿O fácil? ¿En el cincuenta? ¿En el cincuenta? ¿Claro? No, en el cincuenta y nueve En el cincuenta y nueve En el cincuenta y nueve Cincuenta y uno ahora Sí, sí Y nada La boda Era un sencillinha Pero bueno Me baberino grande Un refresco Un aperitivo En seis meses Nos casamos cuatro Que me llaman ahí Vamos Aficamos a pobre A base de veis Me casé En octubre Mi hermano Carmen Se casó En diciembre En diciembre En diciembre Mi hermano Braulia Se casó Primero el sallo Sí, el sallo Luego fuimos a Barcelona En octubre En noviembre Y a Braulia en mayo Há seis meses Nos fuimos cuatro Así que Yo